Algo arrímico 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 Ves medio de perfil Un día de Taylor Swift O de día y de noche Vaya a pensar en ti Algo arrímico 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 De un corazón Peque niño De un corazón Peque niño De un corazón Peque niño Pequeño 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 De un corazón Pequeño De un corazón Recuerdo los meus tempos, contar sincronías, ya estábamos al desvejado. Recuerdo los meus tempos. Recuerdo los meus tempos, contar sincronías, ya estábamos al desviado. Recuerdo los meus tempos. Recuerdo los meus tempos.